Hola, soy Alejandra González Tostado. Quiero agradecerles que nos acompañen en este primer episodio del podcast y ahora, ¿cómo se le hace? Les quiero compartir que en esta etapa de mi vida decidí acercarme a mentes, corazones y espíritus para poder lograr que en su expresión más amplia vayan identificando cuáles son sus necesidades y poder juntos caminar y dar solución para ir teniendo una trascendencia en nuestras vidas. En este proyecto daremos tips de las diferentes situaciones que tenemos hoy en nuestra vida, que son muchas, aplicaciones que nos funcionen para nuestro día a día, poder hablar de viajes, poder hablar de temas emocionales, hablar también de temas que nos den motivación para poder lograr que cada uno de nuestros días vaya con un camino dirigido y no nada más dirigido, sino con una ilusión y con una felicidad personal que nos acompañe en cada instante de nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Y ahora, ¿cómo se le hace? El día de hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Es nuestra invitada al primer podcast. Ella es Gabriela Yepes Reina. Ella es maestra en psicoterapia Gestalt. Ella es licenciada en pedagogía, especialista en orientación familiar, psicoterapeuta, con un diplomado en sexualidad, logoterapia y análisis existencial. Hola, amiga, me encanta tenerte en este primer programa y que además, pues vas a formar parte de este padrísimo recorrido de Y ahora, ¿cómo se le hace? Ale, yo encantaba. La verdad es que me siento tan contenta como tú. Me contagias y al mismo tiempo me siento así muy contenta de poder compartir mucho de lo que has ido elaborando como en este proyecto para tanta gente. Así que gracias por invitarme a estar aquí. Muchas gracias, Gabi, porque además dígate que algo de lo que ya habíamos platicado tú y yo para esta entrevista es que en toda esta etapa de mi vida, hablando a partir de mis 50 años, que yo sé que hoy ya tengo 53, entré en un proceso como de conversación con muchos amigos, con mucha gente e identificaba que el tema de la salud mental es una situación que hoy por hoy me queda claro que es en todas las etapas de la vida, pero que en esta etapa de la vida tenemos como muy consciente, como que hacemos una retrospección de en dónde estamos, quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo caminamos. Y me gustaría empezar contigo preguntándote qué sería para ti la salud mental. Fíjate que el término salud es bien controvertido, porque en realidad que es estar saludable, estar al 100 o tener la capacidad de hacerle frente a todo aquello con lo que nos enfrentamos. Muchas veces asociamos el término salud, por ejemplo, salud física con no tengo ningún malestar, y a eso le llamamos salud. Pero en realidad no, en realidad la salud está en tener la capacidad de hacerle frente a una enfermedad, a un virus, a bacterias, ¿no? Ahora lo hemos vivido con el COVID. Lo que se ha puesto como a prueba es nuestro sistema inmunológico, ¿no? Si hacemos un paralelismo con el sistema emocional, pasa lo mismo. Hablar de salud emocional, hablar de bienestar emocional, es justamente eso, Ale. Poder tener la capacidad de hacerle frente a los desafíos de la vida. Que como empezaste tú diciendo, creo que esta etapa en la que estamos, yo tengo 56, esta etapa en la que estamos está llena, como cada etapa evolutiva, de un montón de desafíos. Entonces me parece que justo la salud mental es ese bienestar, esa armonía interior, desde la cual no es un estado de perfección, que es inalcanzable, sino es esa capacidad de hacerle frente a los desafíos que la vida me va poniendo y darles frente con la mayor armonía, con la mayor ecuanimidad posible. Cuando tú me hablas, Gaby, de darle frente, de desafiar a todas estas cosas y de poder decir, esto me está pasando, ¿cómo lo logras? ¿Cómo haces esa conciencia para que realmente esta salud mental entre en escena y puedas enfrentarla y dar ese desafío? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo ubicas en tu pensamiento? ¿En qué momento llega esa idea de decir, tengo que enfrentarte? Tú usas una expresión bien importante, darse cuenta. Ese darse cuenta es una toma de conciencia. Es decir, naturalmente estamos percibiendo, todo el tiempo percibimos. Percibimos estando en vigilia, percibimos estando dormidos. Si estoy dormida, siento hasta el mosquito que está ahí y le hago así. O si siento frío, me tapo. Volvemos al tema emocional. A final de cuentas, todo el tiempo estamos percibiendo. La pregunta es si me doy cuenta de lo que estoy percibiendo. Entonces, ese darse cuenta es como dar un acuse de recibo a esa realidad que claramente se está manifestando afuera y adentro de mí. Entonces, para hacerle frente al desafío, el paso uno es darme cuenta de lo que está sucediendo afuera y de lo que me está sucediendo a mí frente a eso que estoy presenciando. Fíjate qué interesante, porque además, Gaby, algo que también veo para poder enfrentar y darte cuenta de todo lo que estamos hablando ahorita. Una de las cosas que percibía, y como un tema muy de foco rojo, muy de alerta, era en el tema de la pandemia. Todo este periodo en el que vivíamos encerrados y que nos enfrentábamos a nuestros demonios y a nuestros ángeles y a nuestro todo, ¿cómo podemos identificar? Y sí quiero hablar en esta etapa de la vida, porque es a quien me estoy dirigiendo, Gaby. ¿Cómo podemos identificar en qué momento tú te sientes deprimido? O sea, estás pasando por un proceso de salud mental en donde estás enfrentando y cuándo es cuando tú estás dando pasos para ir adelante o cuándo es cuando tienes que volver a hacer un acto y decir oye, Ale, aguas, aguas, estás deprimida. ¿Cómo paras? O sea, ya enfrentaste esto, ya viste que tienes que enfrentarte a la salud mental y poder hacer conciencia de tu emoción. ¿Cuándo es cuando dices aguas porque ya estás en un proceso de depresión? Es bien interesante tu pregunta, Ale, porque digamos que necesitamos, voy a usar una palabra, calibrar, calibrar lo que nos está sucediendo. Es decir, todo el tiempo tenemos un estado de ánimo. Nuestras emociones son una respuesta ante los acontecimientos externos e internos. Y es una respuesta automática. Algo sucede y yo respondo anímicamente. Entonces, nuestras emociones son salud, nuestro sistema emocional son herramientas para la vida. Estamos dotados naturalmente de un montón de herramientas para hacerle frente a la vida. Ahora, a veces esas herramientas se descalibran. Entonces, sería un poquito como cuando tenemos una alarma sísmica y si está bien calibrada, su tarea es identificar cuando viene un temblor, darnos la alerta y entonces nosotros poder guarecernos o tomar las medidas necesarias para salvaguardarnos. En el caso de nuestro sistema emocional, es algo similar. Imaginémonos que es un sistema de alarmas que tiene muchos sensores. Esos sensores le llamamos emociones. Cuando tú hablas de depresión y nos llevas a enfocarnos ahí a la depresión, estamos hablando de la emoción madre, digamos, es la tristeza. Me siento triste ante una situación. La tristeza es, como todas las emociones, una herramienta saludable para hacerle frente a una situación. Pero, ¿qué pasa cuando la situación me rebasa? Y entonces yo empiezo a estar en alerta, ¿no? En una alerta que, literal, es como tú, tú, tú. Hay que hacer algo diferente, ¿no? Ese es el momento en el que nos toca identificar en qué nivel de tristeza, por así decirlo, estoy. La tristeza es la primera respuesta natural para cuando una situación me está enfrentando a un duelo, a una pérdida, puede ser la pérdida de la salud, ¿no? Cuando nos sentimos con gripa o nos duele el estómago, nos duele la cabeza, naturalmente nos recogemos, ¿cierto? Entonces lo que quieres es a lo mejor tu cama, un tecito, un Tylenol, cerrar las vertanas, algo que me ayude a sentirme mejor. Pero hay muchos grados. Esa es como la tristeza natural de un acontecimiento. Por ejemplo, no conseguí el puesto de trabajo que yo quería, el término de una relación amorosa, algo que le sucede a un hijo o una persona querida. Entonces, ante eso, yo me pongo triste. Entro en un estado de duelo. Tú nos hablas de la pandemia como una época súper desafiante. Fue una época llena de pérdidas, ¿cierto? Llena de pérdidas porque quienes teníamos, en mi caso, por ejemplo, el consultorio, fue decir, ya no puedo ir al consultorio, ya no puedo dar clases, ya no puedo ir a un congreso, ya no puedo ir a ver a mi mamá, no puedo salir a correr. Y así todos nosotros. Y eso trajo un chorro de consecuencias incluso a nivel económico para unos y naturalmente a nivel emocional. Nuestras pérdidas nos confrontan con nuestra vulnerabilidad. Y entonces aparecen estos grados, por así decirlo, de tristeza. Cuando yo pierdo, por ejemplo, la vibra, la alegría por vivir, entro en estas diferentes respuestas. Una es la tristeza. Otra es, por ejemplo, la languidez. Esa es una emoción que me llama muchísimo la atención. Porque la languidez es, no estoy down, 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 deprimido, pero tampoco me siento a tope. Me siento así como, meh, como cuando decimos, ¿cómo estás? X. Esa es la languidez. Y creo que ese es un estado súper común. La languidez. Ahora, cuando esta respuesta anímica se va intensificando a un grado en el que ya deja de ser tristeza, deja de ser languidez. Entramos en otro terreno que ya es la depresión. Fíjate, Gaby, aquí me acabas de hablar de tres emociones, ¿no? Que van como en estas diferentes escalas. Primero me hablaste de una tristeza. Después me hablaste de una languidez. Y por último me hablaste ya de una depresión. Me gustaría si de manera muy práctica, muy aterrizada, nos pudieras ayudar a decirnos cómo cuando identificamos que es tristeza tenemos que dejarla correr, pero qué acciones tomar para salir de ella. Cuando ya identificamos que pasamos por la tristeza y ya estamos por la languidez, ¿qué tenemos que hacer como acciones para salir de la languidez? Y aún más, ¿qué pasa si ya pasamos por la tristeza, caímos en la languidez y nos dejamos ir hasta la depresión? ¿Cómo estas acciones internas mentales para lograr esta salud mental para salir de la tristeza sin dejarla? Salir de la languidez y salir de la depresión. Fíjate que tu planteamiento es bien interesante, Ale, porque entiendo que es desde una perspectiva muy práctica, lo que quisiéramos es salir de ahí, porque es un estado incómodo. La salud no está en salir corriendo de ahí o en cambiar ese estado para entonces sentirme bien. La salud está en que esa emoción es mi propia voz. Soy yo diciéndome algo. Entonces, si yo lo que hago es de una manera práctica salirme de ahí, es como si me pusiera un cierre. ¿Me explico? Es como si dijera, no, no, no quiero irme porque esto no me gusta. Y entonces tomemos medidas prácticas para salirnos de ahí. Y la idea es justo al contrario. Iré saliendo de ahí en la medida en que yo escuche esas voces interiores y pueda identificar qué es lo que necesito. Mis emociones me hablan de lo que me está sucediendo. Y ni siquiera es mis emociones me hablan. Yo me hablo emocionalmente a través de, para transmitirme lo que estoy necesitando. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, creo que comúnmente lo que quisiéramos sería una píldora para salir de ahí. Y muchas veces incluso asociamos la atención médica psiquiátrica, en este caso, como el chocho que me va a sacar de esta problemática, de este estado en el que no me la estoy pasando nada bien. Y en realidad, el medicamento nos sirve para regular eso que sea desregulado, por así decirlo. Entonces, la medicación, como esta medida práctica, es importantísima justo cuando la necesitamos, cuando hay un desbalance que necesita ser apuntalado mediante una medicación. Y fíjate, a ver, tú ya estás hablando de un tema de medicación. Me gustaría irme pasos atrás. Entiendo que lo que tú dices es, no se puede tener un chocho, no se puede tener una acción de manera práctica. Lo que tenemos que hacer es aprender a sentirnos, escucharnos, y empezar a buscar, no dejando de sentir lo que estamos sintiendo, pero tener acciones en tus segundos que vayan siendo positivas para que sin dejar la tristeza o la languidez puedas empezar a tener, pues, diferentes momentos también de cuestiones positivas para ir saliendo de esto. ¿Estoy bien hasta ahí? Sí, ahí vamos. Ahora, ¿cómo puedo identificar, antes de un tema de medicación, que yo ya necesito una terapia? Porque estudios nos dicen que a partir de los 50, personas que no somos depresivas o que en una generalidad de vida no eres depresiva, puedes caer con mucho más facilidad en un proceso depresivo. Sin embargo, ¿cómo puedo yo entender que ya necesito una terapia y que no nada más es escucharme y tomar acción, sino que ya necesito de un apoyo, de herramientas para poder empezar a salir de estas diferentes emociones y lograr esta salud mental? Planteas algo interesantísimo, Ale, y es que habitualmente identificamos la terapia como un recurso límite. Cuando siento que ya no puedo con lo que me está pasando, entonces he de ir a un especialista. ¿Por qué ese especialista me va a decir qué es lo que necesito hacer para ya no sentirme así? Y abres un campo de oportunidad brutal. ¿Por qué? Porque si volvemos a este planteamiento de esta etapa de vida, es un enorme desafío, y hablo de esta etapa de vida porque es a quienes más nos estamos dirigiendo, pero se amplía a cualquier etapa de vida. Cada que inicio una nueva etapa evolutiva, me enfrento a los retos de esa etapa. Y el espacio terapéutico es un espacio de posibilidad, es un espacio bien esperanzador, es abrirme la puerta a vivir mejor, a ser más yo, no una mejor persona, sino más persona, más Gabriela. No se trata de que yo me transforme y empiece a ser otra Gabriela diferente. No. En mí está todo ese potencial de crecimiento, tengo un enorme potencial de desarrollo, y entonces de lo que se trata es que yo saque de mí mi mejor yo. Digamos que yo soy la obra y el artista. Y el especialista, el psicoterapeuta, para lo que me va a servir, digamos, es que me va a acompañar en ese autodescubrimiento. Va a ser ese buen compañero, pero entonces abrimos esa posibilidad de cuando tú dices ¿cuándo sé que necesito una terapia? La respuesta sería ¿cuándo quiero vivir diferente? Nosotros necesitamos una terapia o es una alerta de que necesitamos una terapia en el momento en el que queremos cambiar nuestra forma de estar. Así es. Así coincide. Y entonces, al entender que nosotros queremos cambiar esta forma de estar, creo que hay varios puntos por atender. Uno, entendemos que no podemos estar en un proceso de victimización. Al decir, me culpo, me culpo, me culpo y aquí me quedo y aquí me quedo en este espacio de confort en donde estoy en la tristeza, en la languidez y en la depresión, sino que algo reacciona en mí y dice, quiero cambiar esto por algo positivo y quiero entender qué me está pasando y hacia dónde camino. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, creo que es, puesto en mis palabras, sería cuando tengo una alerta que se presenta de muchas maneras. Una es esta que nos dices, otra es, estoy en una zona de confort, atascado, quiero un cambio, pero no tengo energía, irritabilidad, no duermo bien, tengo muchas ganas de comer o pocas ganas de comer, conflictos muchas veces con mis pares, con mis relaciones. Es decir, no acabo de encontrarme bien en mí, dentro de mí y por lo tanto tampoco en lo que me rodea. Ok, ok, y fíjate, ahorita que tú hablas de esta circunstancia en donde ya tomas la decisión y empiezas con la búsqueda, una de las pláticas muy frecuentes y de los cuestionamientos que teníamos en muchas mesas era, ¿cómo puedo elegir con quién acercarme a darme terapia? O sea, tú sabes lo importante y lo íntimo y lo, pues lo trascendental que significa acercarte a alguien pues a contarle tu alma, o sea, le abres tu alma con quien estás en una terapia y entonces, ¿cómo puedes lograr elegir a un, a un buen terapeuta, a una buena terapeuta que para ti sea una buena o un buen terapeuta pero que además sí, hoy por hoy tú sabes que hay, pues sí, mucha charlatanería en este tema y que, y que de alguna forma gente que no está preparada puede entrar en escenarios de, de, de sentirse con la facultad de dar terapia, ¿cómo tú puedes empezar a buscar a un terapeuta o a una terapeuta que esté en una circunstancia como, como te la estoy compartiendo y que realmente me dé las herramientas para salir adelante? Sí, a ver, creo que aquí hay dos, dos situaciones. Una, ¿qué es lo que estoy necesitando? Me lleva a identificar el tipo de psicoterapia que estoy necesitando también, porque en las, hay una diversidad enorme de escuelas psicoterapéuticas y cada una tiene como su especialidad, ¿sí? Cada una tiene ese punto de llegada. Por ejemplo, tú mencionas, yo, sí, orgullosamente soy psicoterapeuta gestal, pero también soy logoterapeuta. Entonces, hago una integración de estas dos escuelas de psicoterapia y desde ahí ofrezco una, una visión, un acompañamiento a la gente que se acerca a mí. De la misma manera, hay muchas otras escuelas de terapia. Cuando tú dices, me pregunto a quién acudir, lo primero que yo diría es, acude a un instituto, ¿no? A una, a una escuela que esté autorizada, que esté establecida y ahí muchas veces tienen una cartera de terapeutas. Eso sería una opción. La otra es literal recogiendo información de otras personas que han estado con terapeutas y que se han sentido así, con una ayuda profesional. Ahora bien, en realidad, solo tú sabrás si haces química con ese terapeuta, porque mucho de lo que trabajamos en terapia tiene que ver con la relación entre paciente y terapeuta. Entonces, sí, como dices, le abres tu alma a alguien y ese alguien tiene que ser como digno de tu confianza en lo personal y en lo profesional, en la parte ética. Entonces, lo que yo recomiendo ampliamente es, primero ve, ¿qué es lo que estás necesitando? Por ejemplo, muy propio de la psicoterapia gestalt es la atención a todo nuestro sistema emocional. Es una psicoterapia humanista existencial. Lo mismo en el caso de la logoterapia, nuestra especialidad, que es como muy propia en esta etapa en la que estamos nosotras, es el tema del sentido de vida. Es el tema de los significados. ¿Qué significa para mí todos estos cambios que estoy viviendo? ¿Qué significó para mí o qué sigue significando lo que queda de la pandemia y todo lo que sucedió en la pandemia? Entonces, a partir de ahí, yo por eso regreso a ese punto. Primero, date cuenta qué te está pasando, qué estás necesitando y a partir de ahí busca al especialista adecuado, fijándote muy bien que esté bien establecido y hay mucha gente que se anuncia incluso por internet de una manera muy así, muy ligera, muy fácil y hay que tener cuidado con ello. Acercarte a las personas adecuadas para pedirles una referencia y a partir de ahí tú llamar, contactar y ver si lo que estás buscando es lo que te puede ofrecer esta persona. Ok, yo creo que ese punto es clave, que haya esta empatía con la persona con la que tú te estás dirigiendo para poder, digo, primero sentirte en un espacio de confianza, que yo creo que es el paso número uno. Y ya que encuentras esto, dentro de todas estas mesas de conversación, también caíamos en cuenta de que algo que nos pasaba no hablo de la generalidad al 100%, simplemente hablo de una mayoría y de lo que está en mi entorno. Por lo que hoy estoy aquí, Gaby, o sea, me doy cuenta, yo entré en un proceso en el que empiezas a despedirte y a tener pues muchos duelos, ¿no? Ante el nido vacío, tus hijos volaron, empieza una historia nueva, tu historia de todos los días que tenía una razón de ser, pues se transforma en algo distinto y entonces esa es la razón por la que hoy estoy aquí sentada haciendo este precioso proyecto, pero algo que me gustaría que nos digas es hablamos de muchos duelos en esta etapa de la vida, hablamos de muchas reconsideraciones, hablamos de cómo retomar y volver a proyectar una historia, ¿cómo identificas tú que al pasar por todos estos procesos emocionales de reflexión debemos de empezar a tener como estos diferentes puntos a decir no querramos correr a dar respuestas a todo, ¿cómo puedo yo empezar a discernir toda esta emoción, todas estas acciones, porque además son acciones, o sea, de ese nido vacío es una etapa en donde pues ya acabaste con una gran responsabilidad y ahora volteas y dices pues ahora la responsabilidad soy yo conmigo nomás, ¿no? ¿cómo tú puedes decir, a ver, lo que yo sugeriría para todos nosotros, para toda esta comunidad es arrancar a decir esto me pasa, pero por aquí empieza y de aquí sigue y después que vayas teniendo una definición de cuáles son tus nuevos proyectos, de que esta tristeza, esta reconciliación contigo pase, ¿cómo lo harías? ¿cómo seguiría? Me parece que nuestro primer punto es responder a la pregunta súper básica de quién soy, pero además habríamos de ponerla en gerundio, por una parte no es sólo el quién soy, sino quién soy hoy, pero en realidad es quién estoy siendo hoy y hago énfasis en este quién estoy siendo porque estamos en una continua construcción. La vida no se detiene, la vida pasa y esos acontecimientos van generando cambios en nuestra existencia, entonces la pregunta es quién estoy siendo yo hoy con todo esto que está pasando. A partir de ese quién estoy siendo que sería como autoconocimiento será identificar quién soy, ahora a dónde voy y en ese a dónde voy y en ese quién soy en el fondo estamos hablando de valores y significados. ¿Qué es lo que quiero hacer para mi vida? Que particularmente en nuestras edades sale justo este alto en el camino del que tú hablabas a un inicio. lo que marca es un momento de una reflexión distinta. O sea, tomamos conciencia hablando nuevamente del darse cuenta, tomamos conciencia de que ha empezado una nueva etapa que veo cambios incluso físicos en mi memoria, en muchas cosas, además de todo esto que va sucediendo como dices, con los hijos que crecen o quienes no tienen hijos con la posibilidad de una pareja o si tengo pareja quiero seguir estando con esta pareja o no, es decir, hay un chorro de cuestionamientos. A partir de ahí significa el ¿qué quiero yo para mi vida hoy? Por eso este parteaguas, por eso está que a veces se vuelve una crisis de la mitad de la vida, que no es la mitad pero justamente hay una conciencia de finitud. Ya no tengo ni 20 ni 30 ni 40 en mi caso ni 50, tengo 56. Entonces, si veo para adelante ¿cuántos años me quedarán? No lo sé pero lo que sí sé es que son menos de los que ya viví. Entonces viene el cuestionamiento ¿qué estoy siendo ahorita? ¿y qué quiero hacer con el resto de mi vida? Sea un año, sean 30, sean los que sean. Y fíjate, ahorita en esta conversación me doy cuenta que omití algo muy importante porque hablé de mí. Hablé bajo mi emoción, hablé bajo mi sentimiento en un tema del nido vacío de hijos pero efectivamente tengo amistades también que han decidido no casarse o que por circunstancia no han tenido un tema de pareja o que están en pareja pero que no tienen hijos pero sí identifico que en esta etapa de la vida estés en la circunstancia en la que estés en la mayoría de los casos o en un alto porcentaje entran en este proceso de reflexión en este proceso de ahora que sigue en donde estoy que quiero y algo que yo creo que es muy interesante volviendo al tema de nuestra conversación que es la salud mental es el cómo lograr Gaby que veamos y que podamos hacer de nuestros días una ilusión yo estoy convencida de que algo que que hoy debemos de hacer es que me despierte y diga que me da ilusión hoy de lo que voy a hacer en mis actividades porque aunque sean con responsabilidades tienen que implicar una ilusión y repito por eso estoy aquí este es un proyecto para mí de vida que además no tiene nada que ver con lo que he hecho en toda mi historia pero volviendo al auditorio y volviendo a mi entorno y volviendo a toda la gente que está a mi alrededor cómo podemos lograr tener esta salud mental este balance del que tú acabas de hablar en toda esta entrevista pero cómo podemos lograr que realmente en nuestros días con una proyección y con una decisión después de entrar más bien no después de entrar después de hacer toda esta reflexión y llegar a respuestas de dónde quién estoy siendo y a dónde quiero caminar cómo lograr que si nuestros días vayan teniendo acciones con ilusión y todo esto se va transformando a favor cómo hacerlo creo que nos estás hablando del tema de la actitud sí sí ahora junto con la actitud es decir la actitud implica este estado desde el cual yo le hago frente a una situación se habla mucho de la actitud positiva la actitud positiva lo que hacia donde se enfoca es hacia una mirada abundante digamos si a poner el foco en lo que sí hay a tener esa gratitud con respecto a lo que sí hay y desde ahí conectarme con la posibilidad cuando mi mira es carente cuando mi mira está puesta en lo que no hay entramos en ese estado de negativismo en el que rechazamos todo lo que está e incluso dejamos de ver lo bueno que sí hay porque nuestro foco está puesto en lo que me falta en la carencia entonces incluso hasta me vuelvo demandante todo el tiempo estoy refunfuñona estoy a disgusto ahora una parte es la actitud y otra parte es el estar haciendo o estar construyendo en en donde en lo que tiene significado para mí es decir en dónde estoy colocada yo en la vida con qué me conecto tiene que ver con mis valores tiene que ver con mi sentido si yo hago una como trabajo algo que a mí me hace sentido que considero valioso es mucho más fácil conectarme desde una actitud positiva porque al final de cuentas en toda nuestra tú nos hablas de la cotidianidad eso de todos los días me levanto y después de que me levanto pues tengo todas mis acciones de higiene personal de desayunar de lo que sea y a partir de ahí me conecto con el mundo en mil actividades sea en casa sea en lo profesional en lo que sea entonces si yo estoy en una situación que para mí es valiosa naturalmente me voy a conectar voy a disfrutar y voy a estar como con esa alegría de estar en la vida ahora no siempre estamos en trabajos ideales o en situaciones ideales muchas veces hacemos cosas que no nos gustan ahí el reto es encontrar el significado de ese lugar en el que estoy ahorita qué significa para mí por qué esto que yo aporto es valioso qué impacto tiene en mi vida y muy importante en la vida de otros es decir el tema de la autotrascendencia darme cuenta que no soy una isla en el mundo y que no se trata de yo soy feliz yo mime conmigo sino estar yo bien conmigo y darme cuenta que estoy bien también gracias a los otros o gracias a que hay unos otros en mi vida en mi mundo y que yo soy un ser de aportaciones también para esos otros es decir el sentido no puede quedarse encerrado en mi bienestar sino hemos de apuntar y todo esto para quién hacia hacia dónde apunta soy un ser que derrama soy un ser que impacta que influye mucho de lo que te está moviendo a ti para hacer este podcast es eso autotrascender decirle al mundo todo lo que tú crees lo que tú piensas recoger otras voces como la mía como la de otras personas para que entre todos desde nuestra propia experiencia y formación digamos mira a mí me ha funcionado y veo que otros me ha funcionado por aquí entonces este es el tema del sentido ese es el tema del significado son nuestros para qué para qué me levanto para qué me baño para qué desayuno esto en lugar de esto para qué si voy a trabajar o para qué si voy al banco o para qué si voy a recoger a mis hijos o para qué si tengo una pareja para qué cuál es el sentido de que esté yo aquí claro y me gustaría cerrar es que acabas de decir muchas cosas sé que gracias a Dios nos quedan muchos muchos este muchas pláticas y entrevistas por tener con y ahora qué y no o sea cómo se le hace pero pero aquí me gustaría cerrar Gaby con algo que veo muy importante tú hablaste de los días no ideales de los días no ideales en donde tú tienes que regresar y decir esto es lo que hay esto lo que hay con esto que tengo qué voy a hacer y además con esto que tengo es decir gracias vida gracias Dios todos los días pero además hay algo que que aprendí en este proceso en que para poder lograr un hábito tienes que esforzarte para hacer cosas en un inicio y después se van volviendo un tema natural en un inicio a lo mejor haces un esfuerzo por estar diciendo gracias y entender de corazón qué si tienes qué si hay hoy para poder arrancar tu día y me gustaría que cerraras Gaby con decirnos y compartirnos qué hábitos crees que pueden ayudar a esta salud mental para que nuestra vida esté en plenitud generando una energía padrísima a todo nuestro entorno y decir sí por aquí voy aunque tenga aunque tenga días no ideales regresar decir gracias esto es lo que hay pero por aquí voy qué hábitos crees que debemos de tener y con esto cerraríamos ok el primero diría yo conexión conexión conmigo dándome cuenta de que me pasa de que necesito escuchándome a partir de ahí conexión con los otros los otros son aquellos que están a mi alrededor es como mi red relacional y conexión con el mundo el mundo nos ofrece regalos todos los días entonces conectarme darle acuse de recibo que cuando abra yo la ventana por la mañana me dé cuenta si está soleado la maravilla que es el sol si está nublado qué maravillas las nubes que también nos protegen y que son parte de este sistema maravilloso climático que después nos traerá lluvia es decir contríctate con lo que está pasando el segundo para mí tiene muchísimo que ver con los significados date cuenta constantemente de qué significa esto para ti qué significa esto para mí para qué lo hago no preguntes el por qué suceden las cosas sino para qué suceden las cosas el tercero diría yo una mirada abundante busca una mirada abundante busca qué sí hay no la mirada carente de qué falta no veamos el negrito en el arroz sino todos los arroces blancos que sí hay mirada abundante y el último diría yo confianza en ti confianza en la vida hay una frase que me fascina que Víctor Frankl el fundador de la logoterapia retoma y dice quien tiene un por qué para vivir siempre encontrará el cómo y eso aplica no solamente en los grandes desafíos de la vida sino en nuestra cotidianidad te sucede algo encontraré el cómo solamente busca el significado y confía confía en que si tú sigues tu significado si eso es trascendente valioso para ti por ahí va por ahí es el camino es lo que se me ocurriría ahorita decir híjole Gaby qué te puedo decir quiero cerrar este podcast diciéndote que te entrego esta curso y te recibo diciéndote gracias tú sabes lo importante que es esta primera grabación para mí gracias 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 Gaby bye 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 y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos muchas gracias porque me encantará que sigamos este recorrido que es infinito porque de mí siguen muchos y habrá mucho por hablar mucho por ver me va a encantar recibir sus opiniones sus cuestionamientos y vamos para adelante porque y ahora ¿cómo se me hace?